Monse, bienvenido a noches con platanito. Monse, bienvenido a la vez. ¿Por qué? ¿Te da miedo el matrimonio, el sexo? ¿Qué te da miedo? All of it. ¿Te da miedo el sexo, pero te divierte el sexo también? No, no, no. Yeah, I have fun now, but I know the first few times I had sex, it was very strange. You know, I always equated orgasms, the female orgasm, to like, female orgasms are like machine guns. They can just keep going, you know, just like, reload, reload. Guys, we're more like revolutionary style muskets, you know, where you have to load it in at the top, just, and then kind of chick-ching, chick-ching, chick-ching. Then maybe after three minutes it fires, and then you've got to load it again. And the women just keep going all night. Guys, we're a little, oh, don't touch it, it's sensitive. Give it 15 minutes. Let's go watch some Netflix, we'll be back. ¿Tú qué opinas de los orgasmos, Monsa? ¿Cómo es un orgasmo? A ver, ¿cómo sería un orgasmo de una mujer? Pues así, como... ¿Y un hombre? No, los hombres ya parecen... ¿Cómo de thriller? Oye, Ben, y ahora nos vienes a presentar una nueva película de terror, The Funghouse Massacre. Yes, yes. ¿De dónde sale la idea de escribir una película así de terror en la feria? ¿Estás loco? We actually, um, we came up with it a couple years ago when we were going through, uh, Universal Horror Nights, you know, the Halloween Horror Nights, anybody? Um, and we were going through it, and there was this guy getting chopped up on the, on a table, and they started spraying stuff at us, and it was just water. But at that moment, we were like, oh, this is really real. What if this was happening? And we're all just like, hey, that's pretty cool. And so we, we just, it started spiraling from there, and then we, we like comic books too, and, and Batman villains were a big influence, like Arkham Asylum and things like that. So we wanted to have a comic book flair, and, and it'd be a throwback to the 80s and 90s slasher films that both Rene and I love, and we've watched since we were this big, so. And getting Robert Englund in it was amazing. To get Freddy Krueger himself in our movie was incredible. No, pues se ve que está increíble. No se la pueden perder, ¿verdad? Esa gran película. Muchísimas gracias, Ben. Thank you so much. Of course, thanks for having me. Gracias. Ahí fue. Monse, y ahora triunfando en Antes Muerta que Lichita. Así es, bien, bien. Padrísimo, con un personaje, bueno, súper divertido, porque soy buena y soy mala. Ah, caray. Así es. Eres buena o mala. Cuéntanos de tu personaje. Pues, mira, es una reportera que está en la empresa donde trabaja Lichita, pero está del lado de los de la empresa y le hace un poquito la vida imposible a la familia porque pues va de chismosa haciéndole caer bien a la familia para que el negocio crezca, la reportera que les va a venir a hacer lo mejor de lo mejor cuando es al revés. Voy a la empresa y les digo pues que la familia está muy mal, que el negocio no crece. Entonces, bueno, ahí ando metiendo cizaña en la empresa, pero pasándome por buena. Qué buena onda, Monse. Pues, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con Platanito. Gracias, Monse. Estás guapísima, mire, amor. Y bueno, y el momento de ver qué tal son con las manos para sentir objetos. Pero, bueno, vamos a sentir más bien profesiones. ¿Están listos? Amigos, ya lo saben, si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Suscríbete al canal!